Te quiere ella, y ahora todo cambió, me toca a ella Ya se perdió la Tania, ¿dónde está esa cabrona? Saquen la baila, saquen la baila de esa cabrona Vámonos a hablar de esta rueda que se llama y nos dice, escúchalo Viene el ritmo, muchos la presentaron como una cumbia ecuatoriana Originalmente vienen desde Perú Y estoy contento de que la gente lo baile Y la gente ahora goza un ritmo diferente Nos fuimos con el Ecuador, ahora vamos con el Perú Y esta rueda está perrona, escúchalo Vámonos a hablar de esta hermosa rola, sí Qué bonita grabación se llama la cumbia de San Juanelo Remasterizada, hecha con el ritmo y con el sabor de Jorjito Rumba ¡Vamos a bailar! Vámonos al ritmo y al sabor que llega desde el Perú ¡Sí! ¡El Perú de mis amores! ¡ PGce! ¡Saa! 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 Zaa! 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 ¡Saa! ¡Zaa! Venga ¡scúchalo! Música Pura indalcanzable, puro indalcanzable Pura indalcanzable, puro indalcanzable Venga ¡scúchalo! Escucha las trupetitas ecuatorianas y peruanas Especialmente para Juanito Live El lente más cachondo Aguase Aguase el lente cachondo Juanito por aquí Juanito por allá Juanito por aquí Juanito por allá Venga el sabor Suelta el bajo Juanito Juanito Live Y se busca mucha fama Otros buscan ganaderos A nosotros no nos interesa Sonido chambelé Y las desmadrosas por naturaleza Ah, ya te vi, ya te vi Melanie y Vanessa Baby, fangatela Dana y la pequeña Anita Un saludo especial Escucho el sabor peruano Salto de aquí Salto de allá Inalcanzable es el sabor Ya llegó la VIP Hoy siempre venimos a representar Para amigos checos Yomani Yaka Dj Nato, Dj Solar La pequeña Chasrin Inalcanzable es el sabor Un indalcanzable Un indalcanzable Un indalcanzable Un indalcanzable Para la vieta La cámara solidera de Nueva York Y Estados Unidos México La cámara esencial para el sonido Malibú, USA Para el sonido Fuego, Atillano S. Benitez, DJ Skooky Chino Calves La cámara solidera de Nueva York Hoy contigo Escúchalo Nos fuimos hasta el Perú Nos fuimos hasta el Perú Así se toco la rola Desde el Perú Agua fría, fa caliente Llegan los inalcanzables de Nueva York Como siempre de frente Giovanni Yaka Solar Bringo, Castro, Spooky Chepirito, Silva, Iván Sánchez Ese disco hoy Valencia, Johnny Boy Rocky, Boba, Mr. Chagas Y los que faltaron Un indalcanzable Un indalcanzable Un indalcanzable Que se suelte el bajo de los indalcanzables Muchos nos odian Muchos nos quieren Pero siempre perseguimos Porque somos historia La organización más exclusiva De la Unión Americana Poderosos Es Gabiboy, Mexiquín Nelson Escobar Es Azteca Guevara Production Chismas Olivares Churmaiz Chicos poderosos Dice ya venimos Ya llegamos Ahora que veas Gorguito como te apoyamos Bienvenidos a nuestro barrio Brooklyn Barrio Esa mascota El huevo Sonido Latifaya Sonido Chelsea Nadro de Nueva York Esa Lupita El Pequeño César Esa chapito ¿Quién? Las sicarias de ser bronce mayor Que suena chaca, chaca Chaca, 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 chaca Chaca, 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 chaca La mascota Brooklyn Barrio Dicen lo pidieron los maños Los fumados los aztecas Que en el futuro de organización se formaría Pocaleros así se llamaría Sonido Pocal Sonido Pocal Y mi hermano El Chambo Esta noche hay un doctor de presencia, el famoso Funky, abriendo el solidero USA, Juego Manilla. Es el Manibú USA, el chino en la cámara, solidero de Nueva York. Escuchas el saludo, Perú. Esto es Solido Nueva Rumba. Escuchas el sabor peruano, mi hermano Alex. Un abrazo. Mi hermano Alex, gracias, Perú. Dale ritmo. Para mi hermano amigo, Sol Ra. Ese terco príncipe en sombra USA. La muñeca, pero es puras estrellonas. Puras estrellonas, puras estrellonas, puras estrellonas. Jorge Rumba, Ciudad de México. Dale, se va. Esta es la nueva Rumba Manía. Juanito Live, presenta... Jorge Rumba, Ciudad de México. Esta es la nueva Rumba Manía. Esto es Sonido Nueva Rumba. Jorge Rumba, Ciudad de México.